La Expo Tucumán Emprende tendrá a partir de mañana su edición aniversario. Un año, digamos, de esta travesía. Comenzamos con un simple proyecto chiquito que se fue agrandando. Ahora tenemos como cinco veces más de emprendedores de lo que teníamos en un principio. De todos los rubros, artesanos, emprendedores. Y la verdad que súper contentos. Bueno, a partir de mañana viernes, sábado y domingo, vamos a estar en el Centro Cultural Virla. El viernes y el sábado vamos a estar de 10 a 22 horas, todo el día de corrida. Y el domingo únicamente por la tarde, de 17 a 22. Bueno, tenemos de todo un poco. De marroquinería, cerámica, perfumería, dermocosmética. La verdad que es súper variado. Regalería también. Bueno, ahora la mayoría, digamos, son todos artesanos. Fabrican sus propios productos. Si bien también tenemos emprendedores de reventa, pero son seleccionados. Entonces, siempre tratamos de apostar a la diversidad y apostar a la calidad también de los productos que se expongan en nuestra feria. Muy buenos precios. Tienen cosas de 500 pesos, por ejemplo, 1.000, 2.000, 5.000. Hasta, obviamente, productos, por ejemplo, en cuero, que es 60, 50, dependiendo, digamos, el producto que sea. Ellos son de dermocosmética. Y ahora lanzaron su producto estrella de repelente en esta situación de enfermedad de dengue. No viene como le hizo el dedo. El repelente, el producto estrella, creo que de la feria. También un precio súper accesible. Este, por ejemplo, que es de 100 mililitros, está a 3.500 pesos.